You know Masivo We run away Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el lingo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el lingo Rito Rito está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Rito está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa bailarlo caliente, del pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Sub, sub, suma Súbela, bájala y ponle abajo, pásala, suéltala, párdenla y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquela, sigue, este party no tiene fin, activa o brinca la casa con tu